Muy buenas a todos, bienvenidos a Call of Duty, a Dawn Warfare, como ven aquí estamos con Disarmet, saluda. Hola. Y en el día de hoy vamos a poseer un arma muy buena que es la SM-1, la Spiggy C, y vamos a jugar con la HVRA3 como ven aquí, esta es mi clase, Disarmet tiene su propia clase, esta es la mía. Vamos a jugar con rachas y todo esto, y bueno chicos nos vemos en la partida. Bueno chicos aquí estamos, espérate. Bueno chicos aquí estamos en la partida, aquí HVRA3 en mano, y bueno, vamos a ver que tal nos va, yo se que Disarmet es un buen jugador, es el unico que me puede ganar la partida, hasta ahora que nadie me ha ganado. Disarmet es capaz de ganarme, te lo predigo. Hostia. Cabrón. 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 Oh, está, no se me trae con el co-1. Estás jugando con la ball, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ahora, ahora es arma propia, ¿no? No, no, no. ¿Por qué parás cambiando de arma? Porque tengo dos armas. ¿Por qué? Esa cosa no está yo. Vamos. Por Dios, está muy huelado. No, no, no. Qué miedo. Vamos. Dispare. 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 Vamos a disparar antes de un buen regazo. Bueno, hasta 15 puntos. A ver, la partida puede acabar ahora mismo. Vamos. ¿Qué? Está cumpliendo mi sueño, ¿eh? Aunque nunca hemos ganado, aunque solo hemos jugado una partida. Yo sé que me ganas. ¿Te acuerdas donde está yo? Vamos. ¡Uf! ¡Uf! Sanguinario. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Hay que aclarar que Axia tiene... No, 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 no. Sí, sí, sí. Ya, yo tengo el host. ¡No! ¡Me cago en todo! Tenías oportunidad, ¿eh? Pues no lo aprovechaste. Sí. Me había cegado en la cara. Pero bueno. Sí, pero yo también me cegué. Qué miedo. Uf, qué precisión. Es precisión de los dioses. ¡Eh! ¿Por qué no mueres? ¡No! ¡Wow! Muere, por Dios. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Pendejo! ¡Uf! ¡Casi que no! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... ¡Eres un cabrón con el Ropi ese! O Ropi, no sé. No, no te puedo matar. Es impresionante. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo me mató? ¡Wow! Es... Tu Val tiene culata, ¿no? Sí. Porque no me gusta la culata. A ver... ¡Uf! No, 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 no. ¡Ay, se va a cambiar tu arma! La culata esta que... Que no... Que no sol usar. ¡Mira cabeza! ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡No, no lo veía! ¿A cuántos puntos? ¡Vamos! ¡A 15! ¡A 5 te gano! ¡Eh, madre! ¡Vamos! ¡Ya me morí! ¡Ya, ya fui! ¡Ya perdiste! ¡Con este UAV! ¡Sí te... ¡No! ¡Con este UAV sí que te reviento! ¡Sal! ¡No! ¡No lo aprovecho! ¡Lol! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me lo va a remontar este! ¡Y si es capaz! ¡No! ¿Cómo así? ¡No! ¡No! ¡No, pero no lo veo! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fuera, casi! ¿Ya está? ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Uf! ¿No has pisado o qué? ¡No! ¡No! ¡No tiene nada cabrón! ¡Estás a punto de perder tu... ... tu spiggy, ¿eh? ¡Estáte atento! ¡Estáte atento! ¡No! ¡Uf! ¡Qué miedo, tú! ¡Qué miedo! ¡Yo veo dónde está! ¡Tú, yo tampoco te veo! ¡Una vueltica! ¡No! ¡Y es que... ¡Dónde está, dónde está! ¡No! ¡Uf! ¡Maldita, no, puñete! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Estamos ganando por... ¡Por no mucho! ¡Maldita, no, puñete! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me lo va a remontar! ¡Me lo va a remontar, me lo va a remontar este! ¡Uf! ¡Estoy muy rojo! ¡Qué cabrón eres! ¡Pero! ¡Voy a jugar más calmado! ¡No! ¡Es que estoy tonto! ¡No! ¡Es que estoy tonto! Mira, 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 mira eso, mira esa esa atordidora. Sí, sí. ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Tú! ¡Uf! ¡En toda la cabezada! ¡No! ¡Con el arma, mira! ¡Me había visto la puntita ahí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí llegó el momento de la tensión! ¡Ahora! ¡Ale rush! ¡No! ¡No! ¿Hago la última con misil o...? No, no, ya está perdida, ya está perdida esta partida. Ya me saqué la de rachas. ¿Qué rachas? El misil. ¿Te mató con misil o...? No, como quieras. O, solo armas. Bueno. No sé como quieras. Ay, lo voy a subir. Igual, no, no, no me vas a poder matar con misil porque estoy en una casita. Sí, yo sé, ahí se ve. ¿Dónde, dónde carajo estás? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¡Gos! Ay, me vio el... ¡Qué miedo! Es que es la única arma buena que tengo por aquí. ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Qué pendejo eres! ¡Hitmarker! ¡No! ¡No me cayó! ¡No! Apareciera con marrita de su marrita Pendejo Que miedo Yo me lajo de ti porque tu eres Tu eres medio troll Es ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca No 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 Bueno Tienes algo mas que decir Porque ya vamos a acabar el video No Que Pues Los de mi canal Que se pasen por el canal de Daxter Y se suscriban si les gustan Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like, comentar y nos vemos en el proximo video Adios Adios